Cuando vayas por los mo... ¡Ay! ¡Cómo que se me anebo! ¡Ve! ¡Ahí hay un niño! ¡Ego ha aparecido en el hijo! ¡Ay! ¡Qué negocio, señora! ¿Eres tú el cipitillo? ¡Sí! ¡Yo soy el cipitillo! ¡Tú que mi eres! ¡Soy tu madre! ¡Papá! ¡Qué hijo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué hijo de mi hijo! ¡Papá! ¡Había esperado mucho tiempo esto! Y desde aquel momento el cipitillo y la cigüenaba fueron felices y compartieron los días juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!